Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. La Contraloría General de la República denunció irregularidades en 17 obras de infraestructura en el departamento del Meta. Como resultado de esta actuación, se pudieron establecer 31 hallazgos administrativos, de los cuales 31 tienen una incidencia disciplinaria y 17 una incidencia fiscal por un valor aproximado de 16.323 millones de pesos. Entre los proyectos, evidenciaron irregularidades por el mal estado de puentes, obras sin el mantenimiento adecuado y la falta de planeación en una terminal de transporte. Fueron ejecutados principalmente por la gobernación del departamento del Meta, la agencia de infraestructura del Meta y algunos municipios como son Puerto Lleras, Puerto Gaitán, Fuente de Oro, Cumaral, Castilla la Nueva, entre otros municipios. El ente de control asegura seguirá vigilando las obras financiadas con recursos de regalías para evitar que se sigan presentando esta clase de anomalías y pérdidas económicas para las regiones. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.